El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo intensificó el acoso fiscal contra el empresariado, especialmente contra los más grandes capitales, sean importadores, productores, comerciantes o exportadores, a quienes impone cobros millonarios al margen de lo que establece la ley. Confidencial habló con cinco gerentes de empresas y cuatro líderes gremiales, actuales y retirados, que constatan el aumento del acoso fiscal del régimen contra las empresas desde 2019. La dictadura ha utilizado a la Dirección General de Ingresos para imponer reparos millonarios a los empresarios que no se pliegan al gobierno, y aunque el ataque fiscal es un tema de amplio dominio entre empresarios, las cámaras, gremios y diplomáticos parecen guardar silencio al respecto, aseguran los empresarios consultados por Confidencial. El acoso fiscal prueba que Ortega evita repetir algunos errores de su primer gobierno en la década de los 80 del siglo pasado, cuando confiscaba los medios de producción, pero esta vez está confiscando las ganancias de las empresas. Cuestionan las fuentes consultadas. Lea la historia completa en confidencial.com.ni. El régimen de Daniel Ortega se abstuvo de votar la resolución aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en la que se condena la invasión militar dirigida por el presidente de Rusia Vladimir Putin en Ucrania. 141 de los 193 estados miembros de la ONU apoyaron la resolución que deplora la agresión rusa y demanda a Putin que ponga fin y retire inmediatamente y sin condiciones sus tropas en Ucrania. Los países que suscribieron la resolución también reafirmaron su compromiso con la soberanía, la independencia política, la unidad y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente que se extienden a sus aguas territoriales. Los estados que rechazaron la condena de la ONU fueron Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea. Otros 35 países, entre estos Nicaragua, Cuba, El Salvador y China, se abstuvieron de apoyar o rechazar la resolución. La abstención del régimen Ortega Murillo se da una semana después de que el presidente Ortega justificara la agresión rusa, y recibiera en el país al viceprimer ministro ruso, Yuri Borisov. Los integrantes del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco y actuales reos de conciencia del régimen orteguista, Roge Reyes y Alex Hernández, fueron declarados culpables del supuesto delito de conspirar para cometer menoscabo contra la integridad nacional, en un juicio político realizado a puertas cerradas en la dirección de auxilio judicial conocida como El Chipote. La Fiscalía pide 10 años de cárcel y la inhabilitación a cargos públicos para ambos, acusados en un mismo proceso a cargo del juez Félix Salmerón Moreno, del V Distrito Penal de Juicio. El abogado Henry López, defensor de Hernández, explicó que la Fiscalía no logró aprobar la comisión del delito por parte de los acusados. Queda en evidencia que el judicial ya tiene preparado un fallo prefabricado de culpabilidad, cuestionó la defensa. Mañana jueves se anunciarán en los juicios políticos en la cárcel del Chipote las sentencias en contra del grupo de siete reos de conciencia condenados por presunta conspiración. Los precandidatos presidenciales Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz, así como Tamara Dávila, Violeta Granera, José Palé y José Adán Aguerri. En otra audiencia en la cárcel se dictará la sentencia contra el preso político Irving Larios. Este jueves 3 de marzo también iniciará en la cárcel el juicio contra la precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios, acusada de presunto lavado de dinero y otros delitos, por los que también se juzga a los exmiembros de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes. En el mismo proceso se acusa a Pedro Joaquín Chamorro, exvicepresidente de la Fundación por presunta gestión abusiva, y a Pedro Vázquez, exconductor de Cristiana Chamorro, por supuesta complicidad. La Organización Panamericana de la Salud anunció este miércoles que Nicaragua recibirá 657.000 dosis de vacuna Pfizer durante el primer semestre de 2022, que se sumarán a los 5.193.000 dosis de sueros enviados al país a través del mecanismo COVAX, confirmó Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS. Desde el 23 de febrero de 2021 hasta enero de 2022, Nicaragua ha acumulado 15.4 millones de vacunas de ocho diferentes sueros. El país estaba en la cola de la vacunación contra la COVID-19 en la región. Sin embargo, con la llegada de donaciones y la adquisición de millones de vacunas, principalmente en el último trimestre de 2021, se logró acelerar la cobertura de inmunización. Barbosa explicó que hasta el 23 de febrero, Nicaragua ha cubierto el 62% de la población con ambas dosis. Sin embargo, en el sitio web de la OPS, las cifras indican que hasta el 25 de febrero, el país había cubierto el 58.9% de la población con el esquema completo.